¡Gracias! Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero Primero, te quiero, igual Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el cenicero Te quiero, pero te olvidaste abrir en el ropero Pero igual te quiero, no me gusta esperar Pero igual te espero primero Te quiero, igual Te quiero, me dejaste el florero y te llevaste la flor Pero igual te quiero, me dejaste el vestido y te llevaste el amor Te quiero, pero te olvidaste abrir en el ropero Primero, te quiero, igual No sé, estoy despierto No sé, estoy despierto o tengo los ojos abiertos Te quiero, no sé si estoy despierto o tengo los ojos abiertos Yo sé, que te quiero y que me esperan más aeropuertos Te quiero, te llevaste la vela y me dejaste el entierro Primero, te quiero, igual Primero, te quiero, igual Gracias por ver el video.